saludos bienvenidos a tu canal gerardo finanzas vamos a hablar de las tarjetas que tienen las cripto cards o las tarjetas de crédito en cripto puntocom cómo utilizarla cuáles son los colores los beneficios de alguna de ellas y cómo puedes utilizarlas hola que tal a todos saludos bienvenidos a tu canal gerardo finanzas no soy analista financiero lo que digo mi canal es mi opinión trato de ayudarte para que puedas tomar decisiones financieras por ti mismo y esto definitivamente no es un análisis financiero y vamos a hablar de ésta las tarjetas de crédito en cristo puntocom cuáles son los beneficios si debo sacarla si no que tengo que hacer y porque hay diferentes colores en alguna de ellas siempre cuando entras a tu cuenta de cristo puntocom si no las abierto aún tengo aquí un link aquí debajo que te voy a dejar para que tú puedas abrir tu cuenta fácilmente completamente gratis y ahí vas a poder ver cinco botones en la parte de abajo cada uno de los botones tiene una función diferente pero el último botón dice car el que está a tu lado inferior derecho y ahí ese botón va a darle te van a aparecer las diferentes tarjetas tarjetas o tarjetas de crédito o cristo puntocom que es como una tarjeta de débito pero de cristo que podría aplicar la número uno en la midnight blue privilege esta tarjeta es una tarjeta como muy bien aquí ve un muy bonita ésta no tiene ningún requisito podría recibir hasta un 2 por ciento de cashback el cashback quiere decir dinero que te regresan para atrás por tus compras y tú no tendrías que tener ningún balance mínimo así que esto me parece súper bien que puedas tener esta tarjeta y básicamente esa es su tarjeta más básica la tarjeta número 2 se llama la tarjeta rubí que está de un color como podríamos decirlo un poco rosado esta tarjeta ya tiene un poco más de beneficio y tiene unos requisitos requisitos mínimos usted tener al menos 400 dólares en cro cro es la escrito moneda que tiene esta compañía cristo puntocom sí que si usted tiene al menos 400 dólares invertido en esta moneda usted podría ser beneficiario beneficiarse de la tarjeta rubí tiene un beneficio de un 2% de cashback además un 100% en tu cuenta de spotify si usted tiene spotify ya estaría recibiendo un reembolso de hasta 1399 mensuales por solamente poseer esta tarjeta así que si usted tiene más de 400 dólares invertidos en la moneda cro y quiere aplicar esta tarjeta plus lo bueno es que ya entonces podría recibir un 2% de cashback y también un 100% de reembolso en una de tus cuentas de spotify fantástico que es una manera de realmente sacarle beneficio a esta tarjeta otra parte muy importante es que también te da puedes retirar hasta 400 dólares mensuales dentro de la tarjeta sin tener cargos adicionales y también pues no tiene cargos por servicio la tercera tarjeta se llama la tarjeta jade esta tarjeta ya tiene un poquito más de beneficio tiene como beneficio un 3% de cashback además tiene también tiene el 100% de reembolso en tu cuenta de spotify y 100% de reembolso en tu cuenta de netflix así que ya estaría básicamente teniendo tu cuenta de netflix hasta 13 99 gratis y también tu cuenta de spotify de hasta 13 99 dólares gratis también tiene el logge que también es como los descuentos del aeropuerto más un extra premio de un 10% de staking para que puedas hacer staking dentro de la moneda de cross de cripto.com el único requerimiento es debe tener 4 mil dólares o más invertido dentro de esa moneda y tampoco tiene cargos por servicio la otra tarjeta se llama la royal la royal tiene los mismos beneficios que la jade lo único que cambia es su color es un color este tipo púrpura un poco violeta o púrpura así que lo bueno que tiene esa esta parte o esta tarjeta tiene los mismos beneficios tiene el beneficio de netflix el beneficio de spotify el beneficio también de 10 por ciento extra en este staking y también tiene el beneficio de aeroplane lo que es así que eso pero con unos beneficios y estas dos son básicamente lo que cambia es el color solamente tú puedes escoger cuál de los dos te gusta más y requisito también tienes que haber invertido al menos 4 mil dólares de esta tarjeta la próxima tarjeta se llama la tarjeta ice white esta tarjeta ya tiene un poquito más de por ciento tiene un beneficio de un 5% de cashback adicional a esto tienes un reembolso mensual de spotify netflix y ahora también de amazon prime sigue esto se le añade adicional tienes el 10 por ciento de staking plus se les va a tener hasta 50 dólares de reembolso en speedia plus lo de air luggage así que tiene un poquito más de beneficio la única diferencia que requisito mínimo es tener 40 mil dólares invertidos dentro de la criptomoneda crow así que es fantástico si tus intenciones son ir un poco más adelante también ahora tenemos la rose gold esta tarjeta tiene los mismos beneficios que la ice white lo único diferente o básicamente la misma lo mismo es cambia el color de la tarjeta pero sigues teniendo el beneficio de un 5% de cashback el beneficio de tener mensualmente membresía de netflix amazon prime y membresía de spotify plus adicionales del 12% de por staking también puede recibir un 2% adicional de poder este tener de ingresos extras y también puede hacerse recibir de beneficio lo de air luggage y los descuentos adicionales esto muy bueno lo único requisito debe tener al menos 40 mil dólares invertidos en la criptomoneda crow y eso es básicamente de su beneficio más importante y por último tenemos la tarjeta obsidian privilege esta tarjeta te da un 8% de cashback también tienen los mismos beneficios de las anteriores amazon prime 100% spotify y netflix 100% además también te da privilegio de poder tener el bag el airplane login para ti una persona adicional y te añade un 10% de descuento en airbnb o en speedia plus el 12% de restacking plus el 2% adicional para desde no tiene tampoco cargos por servicio esta tarjeta es para excelente para personas que tienen ya un poco más de capital y tienen que haber requisito comprado al menos 400 mil dólares en cristo puntocom así que esto es fantástico fenomenal tener unas opciones y según tu capacidad económica podrán utilizar cualquiera de ellas ahora te voy a enseñar rápidamente cómo aplicar a alguna de ellas debes tener requisito mínimo que es cumplir con la cantidad mínima requerida ya sea ninguna si es la básica 400 dólares 4 mil dólares 40 mil o 400 mil dólares después que cumpla alguno de esos requisitos está disponible a aplicar alguna de esas tarjetas luego vas a comenzar a darle aquí el botón hacia abajo y ese botón te va a llevar a una pantalla que te va a decir tiene que estar de acuerdo con los términos y condiciones de esta compañía de la empresa que te estaba brindando esta opción después que ha sido solicitada y va a ser aprobada o no tu tarjeta va a tener que poner tu información personal ya sea tu dirección y también tu seguro social probablemente te lo pidan y después de ahí o tu número de haití en algunos casos dependiendo y después de ahí que llenes tu información estaría completando todos los pasos requeridos y luego te va a tardar uno un tiempo en lo que te llega tu propia tarjeta cuando te llegue tu tarjeta a tu casa la vas a poder activar y utilizarla como ellos dicen y tienen también una manera más simple más simple de tener tu cristo monedas también accesible a la hora que realmente lo necesita y que vendas y que puedas tener ese dinero disponible sería fantástico básicamente esa la información que tengo que hoy para ti si tú no tienes cuenta en cristo.com te invito a que te suscribas aquí es completamente gratis además si quieres abrir una de las tarjetas puedes abrir alguna de las tarjetas y estaríamos los dos recibiendo un regalo eso ha sido todo se despide tu amigo gerardo